amigos de contigo el cine hoy estamos en su sección favorita de premiere en premiere y venimos con este blockbuster la tan esperada después de dos años ya llega a cine rápidos y furiosos 9 que podemos ver en rápidos y furiosos 9 la saga han regresa entre los muertos será una jugada a tu mente con líneas de tiempo mía regresa también veremos algo más sobre esto tiene un hermano y los voy a espoilear un poquito osuna tiene un cameo dentro de la película pero mejor veamos el spot de detenerme chicos nadie huye de su pasado hermanito ahora quedó podríamos morir sean encima rápidos y furiosos 9 el amigos de contigo el cine y estamos con juan carlos una pieza fundamental para que la experiencia rápidos y furiosos 9 se viviera hoy desde multiplaza aquí en la plaza central para poder van a poder ustedes de ver esta exhibición magnífica pero yo no soy la experta en carlos para nada estoy lejos de eso yo a mí me gustan de películas y de actores pero contamos está aquí para hacerme los honores contamos un poquito de lo que puede venir a ver la gente aquí bueno como dices tú en el cine no solamente son las personas los artistas en este caso son los vehículos son las son los motores son los carros lo que son protagonistas de esta película rápida y furiosa y por eso pues quisimos traer tres piezas importantes una de ellas es el jeep gladiator que si aparece en la película sólo que en este caso es rojo el que aparece en la película es gris pero es un vehículo completamente nuevo recién salió el año pasado el gladiator no había salido al mercado jeep tenía por lo menos unos más de 15 años de no sacar una versión y está bien siendo la versión picote si es que es un alabo poderlo exhibir aquí para la película en motocicletas aparece una harley davidson en la película la harley davidson que tenemos aquí es diseñada por porches la motocicleta más rápida del mundo dentro de harley davidson de 0 a 100 en 3.1 segundo diseñada no solamente el diseño sino que también el motor es por force 1250 centímetros cúbicos y realmente da honor a lo que es rápido y furioso y por otro lado tenemos este monstruo que está acá de cerca de 500 caballos una pieza fundamental dentro de la saga de rápido y furioso apareció al principio de la película uno de los vehículos más potentes que se ha podido crear mitsubishi decidió dejar de hacerlo precisamente porque era muy caro el vehículo producirlo y decidieron cesar su producción sin embargo el aftermarket han seguido pues modificando el vehículo y lo han llevado a piezas como el que tenemos acá un vehículo que realmente ha sido imposible debatir en las diferentes circuitos donde se ha corrido el vehículo a nivel centroamericano y bueno es bueno tenerlo aquí en la película y que la gente pues pueda ver un verdadero vehículo de carreras porque este vehículo como pueden ver no tiene butacas no tener acondicionado la comodidad no va dentro de este vehículo es estrictamente de carreras por este principio de la película me gusta cuando aparece el papá de toretto en un vehículo nascar que es básicamente esto si se dan cuenta es un vehículo que no tienen nada no tienen comodidad pero nascar quiere decir la comunidad comodidad pero con velocidad pero con velocidad y eso es lo que quisimos demostrar en la presentación que tenemos acá así que encantados pero yo te quiero antes de que nos despidamos yo te quiero hacer una pregunta yo vi un videíto ahí donde ustedes organizan eventos como el rally les iban a correr cuando me van a ir más te prometo que bueno por la pandemia no hemos continuado pero ya estamos trabajando en eso hemos tenido muchas reuniones esperamos que en las próximas semanas incluso entonces como ya estamos conectados por las películas que solamente te voy a invitar para que puedas dar un rol y que puedas probar no solamente estos carros sino que los karting los carritos se me ha olvidado los karting que son de alta velocidad pueden llegar hasta 120 140 kilómetros fuera pegados al piso es para niños pero también nosotros vamos a experimentarlo así que te vamos a invitar a ver somos como niños también para acá claro bueno 20 años 20 años se celebraron esta semana de la saga 20 años ustedes no se pueden perder rápido y curioso 9 la saga ya en cines bueno amigos de contigo el cine seguimos en su sección favorita de premiere en premiere y seguimos viviendo la experiencia de rápidos y curiosos 9 y estamos con uno de nuestros patrocinadores de esta experiencia miller y aquí tengo a la mejor chica la que todos quieren y desean en estos momentos para refrescarse cuéntenos que crees que miller va de acuerdo verdad con rápidos y curiosos va muy de acuerdo con la experiencia rápidos y curiosos y de esta adrenalina acompañado de una deliciosa miller light es una experiencia fácil es lo que necesita cualquier adrenalina cualquier velocidad cualquier carrera después de una carrera después de ir al cine o en la noche con los amigos lo que necesitan que es refrescarse con una miller light y esto fue todo por hoy la verdad que tuvimos una experiencia magnífica estuvimos con influencers con los medios de comunicación y pudimos disfrutar de esta película que dura dos horas 28 minutos recuerden que todos los cines cuentan con todas las medidas de bioseguridad para su tranquilidad y la de su familia la clasificación de esta película es mayores de 12 años pero menores pueden venir acompañados de un adulto nos vemos la próxima semana